¡Muy buenas amigos y amigas de Sopórtete! Y mi nombre es Pablo Martínez Y vamos a empezar a darle caña a lo que estáis viendo en pantalla Windows Server 2022 Este si lo tengo instalado sobre un servidor físico ¿Vale? Esto no es una máquina virtual Este es un servidor físico Tenía uno por case, digo, me la voy a jugar Y, vale, perfecto, digo, no me está funcionando la tecla Seguramente me habré equivocado Bueno, como vemos, esto es un servidor físico Discos físicos, ¿vale? Todo físico, tal, tal Y lo que vamos a hacer es instalarlo en una máquina virtual Vamos a ver si se puede apreciar alguna diferencia En Hyper-V, ¿vale? En el Hyper-V del 19 al 22 Yo no he pillado ninguna, salvo, salvo Y aquí hay que ir al detallito un poco Vamos a remarcarlo aquí La versión, ¿ok? Windows Server 2022 Viene con la versión 10 de Hyper-V para máquinas virtuales ¿En qué afecte esto? ¿En qué deje de afectar? No tengo ni pa' jolera idea Esta está en versión 9 porque son unas máquinas que yo tengo aquí que he importado ¿De acuerdo? Haremos un vídeo también sobre esto Vamos a hacer muchos vídeos de cómo ir haciendo la transición Aunque recuerda, esto es una versión preliminar Preview, Beta, Alpha, Gamma y Omega No, esto no es para que empecemos a meterlo en producción Para vuestro laboratorio sí Pero fuera de ahí no, porque revienta en cualquier momento Y perdéis hasta los calzones Bueno, vamos a configurar esta máquina virtual Yo ya tengo ahí los adaptadores de... Los conmutadores de red, perdón y tal A esta máquina, pues bueno, le he puesto 8 GB de memoria Le he puesto 4 procesadores virtuales Ya tengo la ISO puesta y preparada para instalar Se la voy a subir aquí para que instale Y voy a ver si soy capaz de aumentar un poquito Ah, no puedo porque estoy en escritorio remoto Bueno, la escala de la pantalla no va a poder ser Espero que se vea todo correcto Ya lo cambiaré después Bueno, vamos a conectarnos a la máquina Y vamos a ver el proceso de instalación Que como podrás observar, pues no trae ninguna diferencia Con el que has visto hasta ahora de 2019 Incluso con el de 2016 Incluso con el de 2012 Sí, esto es un regreso al futuro constante Bueno Pues nada, ya tenemos aquí Windows Server 2022 Lo tenéis en Insider, ¿de acuerdo? En el programa de Insiders Que no se os olvide Y oye, pues si te ha molado el vídeo detalle Yo creo que te puedes suscribir al canal Ahora es un buen momento No voy a entrar en mucho detalle Esto no es el curso de instalación de Server 2022 El curso lo empezará a trabajar Pues seguramente a partir de... O dentro de 6, 7, 8 meses Que ya esté un poquito esto más rodado Y bueno, pues empezaremos ya a trabajar con este sistema Pues ya en plan un poquito más pausado ¿De acuerdo? Estos vídeos... Perfecto Estos vídeos son simplemente para que veáis el entorno Van a ser vídeos muy rápidos Trataré de que sean lo más rápido posible Y... Vamos a ver Nada, pues esto Ya sabéis que es lo que hago yo siempre Abrimos aquí un Disk Part ¿Vale? Esto sigue funcionando Como vemos Select Disk 0 Metemos un Clean Hacemos un Exit y un Exit Actualizamos por aquí Y no he mirado ni la pantalla Supongo que me va a quitar todas las particiones Perfecto Y ahora le damos a Siguiente Y pasamos a instalar el sistema Cosas que yo he visto Cosas que yo he notado Bueno, pues lo que he notado es que Ahora el sistema va bastante más rápido Que antes con el 19 ¿Puede ser porque solamente Este ejecutando una máquina virtual? ¿Y porque está recién instalado? Yo creo que sí Porque anoche en el directo que tuvimos en el canal En el que ya estuvimos destripando esto Vimos que en cuanto empieza a arrancar máquinas Y empieza a sobrecargar los discos duros Baja el rendimiento Como es normal ¿De acuerdo? Y luego, bueno, si queremos A ver aquí Configuración de Hypervi Tal, nuevo Eh, eh, eh Máquina virtual ¿Vale? Estoy viendo que Este es el asistente normal y corriente Como podemos ver El de siempre Es lo que quería que vierais Cancelar aquí ¿Qué más tenemos por aquí? Tal, tal Importar máquina virtual Bueno, eso lo veremos Como he comentado en otro vídeo ¿Vale? Para que veáis como se puede importar Una máquina virtual De una versión anterior A esta versión Seguramente será el próximo vídeo Y bueno, pues yo creo que En las próximas 48 horas 72 horas Vamos a tener un buen Puñado de vídeos Sobre Windows Server 2022 Aquí en el canal de Soporte TI Si no te los quieres perder Yo te recomiendo que te suscribes Y que actives la campanita Porque los voy a ir sacando Y los voy a ir programando ¿De acuerdo? Seguramente iremos teniendo un vídeo Cada dos o tres horas Para que os dé tiempo un poquito A ver uno Y que veáis el otro ¿Vale? Porque si meto cinco vídeos de golpe No va a poder ser Así que bueno Este fin de semana Dedicado Única Y exclusivamente A mostraros El nuevo entorno Cosillas que se pueden ver Bueno, ya trae el Edge ¿Vale? Se va el Edge Chromium ¿Vale? A ver si lo podemos ver por aquí Cerrar no ayuda Esto no tiene aquí una cerca de Vamos, aceptamos aquí Tal, tal, tal No veo yo aquí ahora Cerrar Ayuda y comentarios Ayuda Acerca de Microsoft Edge ¿Vale? Pues nada Microsoft Edge Buscando tal Microsoft Edge está actualizado De hecho Si lo abro en mi equipo ¿Vale? Voy a ver qué versión O qué me dice Ayuda y tal Acerca de Microsoft Edge En mi máquina Tiene la versión 88 705 81 Exactamente la misma O sea que ahora Windows 10 Trae la misma versión Que esta máquina En cuanto a actualizaciones Ya trae actualizaciones Anoche se actualizó Ya pillé la primera Actualización gorda Bueno, esto vamos a instalarlo Ahora también Y vamos a ver el historial De actualizaciones Y vemos que ya Entró ¿Vale? Actualización de inteligencia De Defender Ya entraron dos Y una acumulativa Para .NET Framework 3.5 Y 4.8 O sea que se ve Que sí que está tomando Además las actualizaciones Por lo que quiero entender De Server 2019 Debe tener Pues evidentemente Un alto grado De compatibilidad Con todo lo que es El sistema anterior Novedades Bueno, las estaremos buscando Si tú encuentras alguna Y quieres que la Comprobemos aquí O que O que la verifiquemos O a ver si eso no es Etcétera Pues déjame un comentario Y dir Oye Pablo Mira, he visto que Han dicho que ha salido Esto nuevo Lo podemos comprobar y tal ¿Vale? Hombre, si es algo Muy a nivel código No Porque no llego yo ahí A esos límites Pero Otra cosa de Mira, ha salido una característica nueva O esto ha cambiado Podemos hacer comparativas también Entre un 2019 Y un 2022 Lo que queráis Este es vuestro canal Está a vuestra disposición Y pues simplemente Me tenéis que dejar un comentario ¿Vale? Todo esto ahora es nuevo Ahora voy a tener mucho trabajo ¿Vale? Siempre que sale algo nuevo En Server Me gusta tirar una buena batería de vídeos Para que todo el mundo pueda encontrar El que necesita Y por lo demás Pues nada Vamos a ver por aquí Esto está terminando Yo os voy a enseñar también El Server Manager Para que lo veáis ¿Vale? Vamos a ir iniciando la máquina ¿Vale? Esto sigue diciendo El tema del Admin Center Lo podemos instalar también Si queréis En otro vídeo Eso me vais dejando comentarios Oye, pues quiero ver el Admin Center Oye, pues quiero ver aquello Pues quiero ver lo otro Esto por lo demás ¿Vale? Pues esto es lo de siempre Yo por aquí abajo Como ya sabéis que es costumbre para mí Ya he activado el tema De el administrador de Perdón El monitor de rendimiento ¿De acuerdo? Los contadores de rendimiento Mejor dicho Y bueno, pues como veis Lo puse anoche Aquí tuve un pico De CPU va bien ¿De acuerdo? De memoria Va un poquito más bajo Recordamos que El centro es el cero Y hacia arriba y hacia abajo Son los máximos ¿De acuerdo? Y bueno, pues de esos ya detallitos Que iremos descubriendo después O que podremos ir Bueno, pues Investigando un poquito más adelante Como vemos El proceso de instalación Va bastante rápido Es un equipo muy Muy antiguo Con el que estoy trabajando Vamos a ver Si consigo abrir aquí ¿Vale? Bueno, aquí directamente El procesador es un Xeon ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Un L5640 ¿Vale? A 2,27 GHz Si tengo 24 cores Porque tengo 2 micros En el servidor Pero es bastante viejita Así que Bueno Va bien Por cierto Una cosilla que estoy viendo aquí Va interesante ¿Vale? Si se están moviendo Todos los cores ¿Vale? Esta máquina tiene 8 cores Pero vemos que 1,2,3,4,5,6,7,8,12,14,15 Eh, casi todos los cores Salvo estos 3 últimos de aquí Que están un poco de descanso Bueno, estos últimos 5 Pues parece que todos los cores Están haciendo algo Que no están ahí De vacaciones ¿Vale? Vamos a ver esto En que va Vamos a cerrar esta ventanita Seguimos viendo el proceso De instalación ¿Vale? Os lo puedo poner en pantalla Completa si queréis Lo vemos así Y nos queda más claro Cuál es la máquina virtual Y cuál es el servidor físico De momento ¿Qué os puedo contar? El proceso de instalación Sin problema ninguno Algún tema de inestabilidad Algún error que me haya dado Alguna cosa rara De momento Ninguna Lleva apenas 2 Lleva unas 3 horas Con el 2022 No lleva más rato Y en principio Pues es como un 19 Pero Bueno Con algunos matices Yo creo que El tema de la barra de tareas Y tal Esto si se ha cambiado No lo sé Porque como estoy acostumbrado A no mirar esas cosas Ni siquiera en el mío Solamente Me fijo en el icono De costumbre Vale Vamos a ver esto Vamos a ver cómo va esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que lo voy a poner Un poquito más de resolución ¿No? A la máquina virtual esta Vamos a poner 1300 No porque está en Esta es 1024 Puede ser Yo creo que sí ¿No? Vamos a poner 1300 y pico ¿Vale? Hacemos clic aquí Como vemos De rendimiento Va Va bastante Bastante bien ¿Vale? Rematamos con esto Cierro vídeo Ya os he dicho No quiero Hacer vídeos muy largos Vídeos compactitos Vídeos cortos Que os permitan ver Lo que corresponde En cada momento Y ya está Y luego ya tendremos tiempo No os preocupéis Más adelante De profundizar Y hay de investigar Un poquito más Los servicios Ahora mismo Lo que quiero que veáis Es Cómo se ve Cómo se muestra Y que vosotros podáis Pues tal vez Con un poquito más ¿No? De vista O sois más meticulosos Que digas Pablo sí Mira mira Esto lo han cambiado Tío no te has dado cuenta Es que aquello ¿Vale? Así que Ahí os dejo yo La posibilidad Y si veis Alguna cosita Lo dicho Me lo queréis dejar En un comentario Pues nada Lo vemos Vamos a ver Esto que cambios Vemos por aquí ¿Vale? ¿Quieres permitir? Si le voy a decir que sí Esto está aquí en mi red Controlado Aquí Le ponemos 1300 Perfecto Y el único cambio Que voy a dejar hecho ahora Este sí Porque soy muy maniático Es el de la red ¿De acuerdo? Es el de la red ¿Vale? Vemos que tiene un adaptador Solamente de red Vamos a ver Qué es lo que está pasando aquí Porque yo creo que tenía Este tiene uno ¿Vale? Tiene el one Le vamos a agregar otro En caliente Y de paso Vamos viendo Cómo reacciona Y este lo conectamos A la LAN curso Aceptamos Perfecto Aquí está Genial Pues entonces Sabemos que este es el one Y sabemos que este es el LAN Y con esto Habríamos rematado Este primer vídeo Sobre Windows Server 2022 Ya un poquito más cerrado Más compacto Y más al grano Recuerda ¿Quieres que veamos algo? Oye quiero ver el centro de administración nuevo El admin center Quiero ver El tal Quiero ver aquello ¿Vale? Yo ya tengo unos vídeos pensados Unos vídeos un poco programados No os preocupéis Porque trataré de atender Todo y de ir sacando vídeos Como digo Cada dos Tres horas Iré sacando los vídeos Evidentemente habrá un momento En el que tendré que parar A descansar A comer O a respirar Pero no os preocupéis Que vais a tener Un buen puñado de vídeos En las próximas horas Así que suscríbete Activa la campanita Y no me enrollo Nos vemos en el próximo vídeo Windows Server 2022 En Sopórtete Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!